hola a todos siempre bien bienvenido a mi canal descubriendo rusia hoy tenemos otro episodio en moscú este es un canal sobre rusia mi nombre es patricio salfate y vamos a visitar el kremlin de isma lobo isma y lobo este kremlin yo ni siquiera sabía que existía o sea es un kremlin que es más o menos nuevo pero está basado en los kremlin antiguos como vieron en el episodio anterior sobre el kremlin de moscú el kremlin principal este es otro kremlin que hicieron hace poco no es antiguo como el otro y vamos a hablar un poco de este kremlin que es muy bonito muy interesante y muy grande se encuentra en la zona de moscú que se llama isma y es bastante grande y bastante impresionante tienen muchas cosas dentro de este kremlin porque el kremlin es como decir un fuerte o es como decir un lugar amurallado por acá estamos viendo pieles y hay pieles y no se olviden suscribirse aquí estamos viendo hay un mercado dentro de este kremlin hay un mercado súper grande donde estamos viendo muchas cosas y estamos por afuera del kremlin todavía ahí se ven las murallas del kremlin bueno este kremlin que se llama el kremlin de isma y lobo fue fundado por alexander federovich uchakov y marina viktorovna alexeiva en 2003 o sea en 2003 terminaron de hacer este kremlin que estamos viendo ahora la idea era crear un centro cultural sobre sobre rusia sobre y esta idea llegó en un sueño de alexander tuvo un sueño que que él imaginaba este lugar se imaginaba en el sueño que existía estos castillos este kremlin y se imaginaba también que había una plaza dentro del kremlin también se imaginaba que habían torres como estamos viendo ahora y había muchos niños es el sueño que tuvo y ahora está el sueño en realidad estamos entrando una de las entradas hay varias entradas pero esta es la principal bueno este lugar es un lugar bastante famoso o sea ahora es famoso pero antes también antes que lo construyeron también era un lugar famoso era la residencia de los romanos acá en moscú porque estamos en moscú hay que recordar que los romanos vivían en san peteresburgo y aquí estamos en moscú que es otra ciudad durante el reinado de el zar alexei mihanovich esta fue la residencia de los romanos o sea de un zar y estaba ubicada en este lugar que se llama ismail ojo y en este lugar se hizo este kremlin que antes era la residencia ahí había una granja había una fábrica de ropa había una fábrica de ladrillo y bueno y alrededor en este lugar en esos tiempos antiguos cuando la época de pedro el grande en este lugar pedro grande encontró su barco se emocionó con un barco y de ahí creó la primera flota rusa como de ahí vino la idea en este mismo lugar en este lugar antes que construyeron este lugar también en el año 1974 se celebró aquí una exposición de artistas de vanguardia y fue como el inicio de la del arte de vanguardia en la unión soviética eso fue en el año 1974 fue como el evento que comenzó como todo el inicio de la o acá podemos viendo una muñeca rusa gigante bueno acá ya estamos dentro del lugar y es impresionante todo de madera porque la idea era hacerlo como como construían antes que construían totalmente de madera en este mismo lugar antes que existiera este lugar que estamos viendo ahora existía el vernizaje de ismailovo y aquí se exhibían pintura antigüedades libros y artesanías de la tradicional rusa por el año 1998 alexander federovich el que creó todo este lugar presentó a la autoridad de la ciudad de Moscú su idea de hacer torres de madera al estilo ruso y empezaron el proyecto y sería un kremlin de madera como estamos viendo ahora ahora acá hay algunos de productos esto es vino caliente si no me equivoco es un vino caliente glindlein se llama este vino es súper famoso y es caliente es un vino caliente también viene miel y vino miel y vino caliente y frutas bueno en este lugar hay varios centros culturales hay centros para los niños no vamos a tener tiempo en este paseo de revisar todos los lugares simplemente vamos a pasar por alrededor de las calles de este castillo o kremlin bueno según la antigua tradición rusa si vas a crear un lugar si vas a hacer una ciudad o vas a crear un asentamiento lo primero que hay que hacer es hacer un templo o sea una iglesia como se llamaría en otros lugares un templo entonces hicieron un templo ortodoxo fue lo primero que hicieron acá en este lugar pronto lo vamos a ver este templo fue consagrado a San Nicolás el patrón de la artesanía y del comercio entonces este templo está dedicado a San Nicolás que todavía no vemos el templo esto es parte del 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 kremlin una de las cosas interesantes que tiene este kremlin este lugar que hay un lugar para casarse si acá el lugar donde uno se casa se llama palacio y aquí hay un palacio para casarse o sea si tú te quieres casar puedes venir y te puedes casar acá legalmente en este lugar que estamos viendo a la izquierda que está de color celeste crema bueno en ese lugar bueno en ese lugar te puedes casar no hay ningún problema y vas a hacer estar casado como estamos viendo legalmente bueno este templo que construyeron también en la misma época que fue a partir de 1998 cuando comenzaron las construcciones tiene una historia interesante que en algún momento en el año 2005 hubo un incendio acá en este en este kremlin y se quemó prácticamente todo menos el templo que ya estamos viendo el templo el templo se salvó el templo no dejó que las llamas entraron todas las llamas se quemó todo el lugar menos el templo así que tiene una historia interesante ese templo que estamos llegando ya y a pesar de que todo esto se destruyó alexander federo decidió reconstruir de nuevo el kremlin y con el apoyo de la prefectura del distrito este que estamos acá en el distrito este de moscú construyeron todo esto nuevamente y mucho mejor porque ahora hicieron se ve como como lo estamos viendo ahora no era antes no era tan bonito como ahora después del incendio quedó mucho mejor entonces ahora tienen muchos colores y es súper grande ahora estamos viendo una parte de este lugar hicieron un palacio de la comida también hay un museo del vodka y hay obras arquitectónicas de Simón Ushakov que este Simón Ushakov es pariente de Alexander que es el que fundó esta es un pintor si no me equivoco es un pintor famoso de íconos íconos son algo así como los santos de la iglesia ortodoxa y había un pintor famoso antiguo que era pariente de la persona que creó este lugar aquí estamos viendo el famoso templo o iglesia ortodoxa que fue lo primero que hicieron acá en este lugar y este lugar se salvó del fuego cuando hubo un incendio grande bueno hay varias simbologías dentro de este kremlin y una de las simbologías tiene mucha influencia de la casa de Romanov que eran los antiguos zar que existían antes acá en Rusia entonces hay mucha influencia de esa época época antigua, época de los zar hay otra estructura gigante recién pasamos el museo del vodka pero no entramos pero por ahí aparece la idea principal de este complejo es mostrar toda la artesanía rusa todo el arte ruso que estaba perdido que se perdió un poco y volver a dar entusiasmo a todas esas tradiciones rusas entonces hay muchos lugares especiales dentro de este complejo gigante dedicado a la artesanía rusa, al arte ruso hay talleres de artesanía hay talleres para los liceos también hay museo abierto para los niños museo abierto para los adultos y es como un cuento de hadas o sea estar dentro de un castillo antiguo pero nuevo porque lo hicieron en el año 2002 hace poco pero se ve como arquitectura antigua pero completamente nueva entonces bastante impresionante estamos jugando un poco con elena había muchos lugares para comer hay muchos blinis que son los panqueques muchas partes para comer y visitar nosotros estamos pasando como les decía solo por los caminos no estamos entrando nada porque hay cosas para entrar hay lugares para entrar hay museos para entrar al principio vieron el mapa y nosotros estamos en una parte de este mapa no todo más allá sigue ahí estamos viendo otro castillo más es bastante grande yo de verdad no sabía de este lugar y tengo que visitarlo o sea lo vamos a visitar de nuevo con elena con más tiempo vamos a intentar hacer un vídeo de todo el lugar aquí entramos a otra parte y en esta parte es súper interesante hay una feria abierta gigante hay muchísimas cosas para descubrir por supuesto no tenemos tiempo para mostrar pero quizás en algún momento volveremos y vamos a mostrar toda la feria esta parte me encanta también estamos ya como en alturas como si estuviéramos en las murallas caminando por las murallas de parte de este Kremlin y se ven las partes de abajo de la feria como en las películas cuando estás dentro del castillo y ves las casas dentro de los castillos que están protegidas el Kremlin supuestamente es una protección de la misma ciudad este paseo también tiene otra cosa interesante que como descubrimos este lugar bueno teníamos que viajar a Moscú buscamos un hotel encontramos un hotel y al lado de este hotel estaba esto que no teníamos idea de que existía y vamos a ir a este hotel ahora porque quiero mostrar este hotel porque este hotel tiene una arquitectura muy interesante entonces ahora vamos a este hotel que está al lado y ahora estamos viendo parte de este hotel lo vamos a ver es un hotel gigante solía ser el complejo hotelero más grande del mundo actualmente el segundo más grande del mundo y aquí vamos a empezar este hotel que se llama igual Ismael Ismael Lobo es un hotel de Ismael Lobo tiene varias torres es un complejo grande y lo construyeron o sea terminaron de construirlo en 1980 empezaron mucho antes los años 70 y este templo este templo o sea en realidad bueno es como un templo en su tiempo era un templo está dedicado a los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú o sea es el lugar para donde llegaron todos los deportistas las delegaciones parte de las delegaciones llegaron a este a estos complejos que son las torres gigantes torres más de que tienen más de 100 metros y que tiene esta arquitectura que me encanta esta arquitectura soviética lineal constructivista un poco no es tan bruta como otra de los años 50 porque esto ya de los años 80 70 pero me gusta ese estilo de los 80 casi se podría decir como un estilo ochentero ahí donde lo que están viendo a la izquierda es la sala de concierto con Cernizal y arriba se pueden ver unos murales increíbles es un mural de metal creo que debe ser y es impresionante todo esto este complejo que estamos viendo ahora se lo hicieron especialmente para los Juegos Olímpicos de 1980 en este momento estamos viendo un ensayo para que escuchen un ensayo aquí estamos dentro dentro de de la sala de concierto están ensayando eso eso no lo ensayo bueno como estamos terminando acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno como estamos terminando acá muchas gracias por esta este episodio especial no se olviden de ver mis redes sociales y como les decía este lugar es gigante también tiene 3.000 está 2.000 habitaciones 3.500 personas pueden vivir en estos hoteles pueden estar y era como les decía el lugar más grande o sea el hotel más grande del mundo y recién en el año 1993 es el segundo más grande del mundo y ahora el más grande del mundo está en Las Vegas así que es increíble este lugar para hacer fotos es súper grande hay mucho espacio hicimos un video que pronto vamos a mostrar en este lugar hicimos un video con Elena y una estilista entonces usamos este lugar de fondo para hacer un video interesante y no se olviden suscribirse y muchas gracias nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio